Como queráis, pues que te puedo decir amigo de cochones, antes se le cara a jugar también contra la carga y lo que he visto es que la carga es un matchup, es muy interesante. Si al final el gilipack con el tan buen X-car que tiene al final con tanto salto le puede costar más de una stock a la LK. Si algo tiene, sobre todo cuando está en el caja del aire, es que si lo limpeas está jodido para que vuelva, porque su recovery, al que tenga el lúmic, es full vertical. Pero bueno, al momento le vemos a LK en su salsa, repartiendo monos aéreos, aunque quedaba ahí ese spawn de Gapsel, que no tenía nada de ahí, ahora Gapsel intentando acercarse a LK, que ya tiene el límite, todo el corazón, y el bastante intenso es sobre la luta. Podríamos ver la nueva de que ha estado practicando Gapsel, la de Downer Update Press, porque a lo mejor se le podría complicar para una stock en esta partida a Gapsel, porque ya se le ve complicado, y esa ventaja que lleva ahora mismo LK, que está bastante curiosa, ¿no? Sí, 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 es bastante curiosa, desde luego que sí, con ese cross-slash con el SAU-V, con el límite, y ahí Gapsel intentando, las cosas picantonas con ese sink. Está juguetón. Está juguetón, quedaba ahí el electro, muy buena recovery, por parte de cada columna una vez más recuperarse, y bueno, de lo que tenemos con el límite cargado, aprovechando el máximo movimiento, el empeo, amigo mío, que, evidentemente, a Gapsel. Esto es una Gapsel importante de Gapsel, con Gapsel, que tiene que parar. Salir aquí en Gapsel, es que es posible a Gapsel, porque es que Gapsel tomamos muchos cargos, porque es muy difícil para volver, si se ha echado la dirección de Gapsel. Perder el salto aquí, para LK, sería la muerte. Desde luego que sí. Y bueno, aquí lo vemos, como no, como cloud player, que partiendo la presión en Gapsel, no va a salir. De SAU-V. No va a salir. De SAU-V. No va a salir muy buena, que ahí, muy bien, esa presión que le está haciendo Gapsel, que puede ser esa Gapsel que necesita la segunda stock a Gapsel, prácticamente. Ojo, LK le ha salido el spike, que no tenía el porcentaje suficiente. Nada más ha sido desde muy arriba. Pero bueno, de momento vemos como Gapsel, de alguna forma, va a intentar entrar, contra una espada bastante complicada. Pero cuidado aquí, el empeo, se puede venir situaciones de Gapsel en reversa. Se ha robado un poquito la Gapsel. Muy buena la Gapsel por parte de él acá, eh. Sí, la verdad es que, ni Gapsel se lo esperaba. Tío, me encanta, me encanta este tipo de situaciones de los torneos, tío. Cuando mires los jugadores que hay, tío, y todos los que hay, es jugadores que ofrecen partidos sin problemas, tío. Tío, son partidas que se disfrutan. Sí, porque suele estar súper bien, tío. Que no te haces prendas y ahora Gapsel de repente se saca la minga y se saca a tu frente. Realmente de tu paso. Claro, este tipo de partidas son de agradecer porque son partidas que dejan de, va a ganar, va a perder, va a perder. Es como la tuya anteriores, que estábamos hablando aquí, Molo, podría ganar cualquiera, puede ganar cualquiera. Porque son partidas en las que cualquiera puede llevar la ventaja y aquí podemos ver. Son unos jugadores que se conocen tanto y que juegan tan bien que aquí no sabes quién va a ganar. Yo se lo estoy viendo porcentajes. Sí, 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 sí. Ya podrá hacer que ahora mismo, aunque todo es de diferencia por detalle, en cualquier situación, ya sea neutro o de ventaja, ya, ah, si igual, mira, ya está logrando poco a poco presentes en Gapsel, con ese poner, logra poner en desventaja una vez más a LK, que trata de recuperarse, teniendo Gapsel, va a poner la situación de S-Gap y el F. Ha te quedado muy bien Gapsel, ¿no? Sí, 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 ese F que a través de la que tiene, pues no la ha permitido a LK recuperarse. Primera situación de ventaja para Gapsel en esta carrera. Ese fue el que manda hacia arriba, logra salir muy bien de ello. Gapsel y afectación límite ahora mismo, ¿no es, Gachón? Sí, la verdad, porque tenemos un 0% por parte de LK, pero madre mía, madre mía, madre mía, se puede acercar, se puede acercar, se puede acercar, se puede acercar, se puede acercar muy fuerte. Se está muy... ¡Uy! Y Gapsel mata con el límite. Madre mía, no llega a ser por eso y le limpeaba ahí con otro F, ¿eh? Sí, la verdad es que Gapsel se encuentra con quien ha dicho. He perdido una, pero las tres siguientes son las mías. Madre mía, ¿cómo está? ¿Cómo está cocinando hoy el jugador de Jigglypuff? ¿Te has atacado? ¿Te has atacado? ¿Te has atacado? ¿Te has atacado? Es el nuevo juego de Jigglypuff. ¡Cuidado! ¡Ojo! ¡Nos hemos asustado los dos! No he visto, eh, no he visto, eh. Y no ser por el borde de la plataforma superior estaríamos hablando de un rest y hasta luego, ¿eh? Sí, porque ya estaba posicionado. Miren mal que LK decía hacer una buena día y hace afuera porque si no le hubiera apostado una stop. ¡Qué guapo, tío! Como ambos jugadores en todo momento están agresivos en uno contra el otro. Me encanta, tío. Cuando hay otra adversidad porque discuto mucho estas partidas, tío. Viva la violencia, ¿no? Tanto jugándolas como paseándolas más. Tanto más hasta que un año, mucho más diversión. Pero acción es la que nos está dando Gapte porque esta partida todo pinta porque es el favorito a partir de... Tiene dos stops de ventaja y no hace más que subir el porcentaje de LK. Tenemos aquí en el momento como trata de sacar ventaja de LK con ese límite cargado o que no va a foquear en el extremo de Gapte para quitarle la segunda stop. Cuidado que estamos ya en situación. El gas stop para ambos pero con una diferencia porcentual bastante considerable. Sí, a ver, es un 100% pero recordemos que está jugando contra un gilipadas que podría morir en cualquier momento. Pero morir en cualquier momento podría ser LK que casi... Es un mexpad y era muerte. Sí, sí, sí. Además, se me gusta y Gapte se me está saltando, tratando de buscar la situación. Uy, pensé que se miraba un downvide para castigar el andeo. Por parte de Gapte, el Puskul que no termina de conectar y ese Pound. Que no llega nada. A ti queda, pero bueno. De todas formas tenía el... ¡Cuidado! Gapte buscando las tramos oscuras de Glimpup ahí. Logra muy bien recuperarse. El jugador de Glimpup logra salir. Gapte echando a LK fuera. Enso, enso. Ahora mismo están en kill percentage ambos. Un límite... ¿Qué límite? Límite el que ha acabado de poner Gapte a esta partida. Los límites los pongo yo. Tremendos... ¿Esto era un error? Sí. Me acaban de trolear. Sin comentarios de gente. Pues sí, la verdad es que... Es que el Glimpup está... ¿Qué quieres que te diga? Está guapo. Encima... Encima... Tanto el Glimpup como el mío... El Glimpup es un poco más. Es un traje que te lleva los gatos, ¿no? Pero el mío también puede... Esa actitud de Glimpup. Si no hago en caña. Lo que pasa es que Glimpup puede Glimpup y luego volver a stage. Yo tengo que tener un poco más conmigo. A ver... Golpear, volver a stage. Y encima la prioridad que le está ofreciendo ese nerf que es... Que es criminal. Cuidado aquí... ¡Uy! Lo estaba buscando. Se lo ha visto venir y dejado muy buena... Ataquera por su parte desde el suelo. Para evitar ser... ¡Pumbeado! Cuidado ahí... Ese das attack... No te... Conectado el asuste. Ya no ha conseguido ese dasmante. Cuidado ahí ese apes más. Que no termina de conectar muy buena sección ahora para Gapsel. Lo que está viendo ya es Gapsel. Teniendo a Gapsel. En el borde. Y el primer stop para el jugador de Cloud. Ahora mismo tenemos esa ventaja de... De tres stocks a dos para parte del jugador de Cloud. Y vemos a ver que... Cuánta ventaja podría lograr de esto. Podría ser Pogba. Pucha. Ese 32% ya podría rasgar... En ese stop de Gapsel. Porque es ventaja de más que está procediendo el EK. Y que luego va a tener que remontar el jugador de Glimpup. Lo veo que sí. Ventaja bastante dura además. Pero bueno, de momento aquí... Y la bolsa de calzatac. Una cosa que tiene mucho los dos de Black, tío. Es que muchas veces... La gente... Cuando te lo tiran... No estás justo... Haciendo otro movimiento. Rollo... Como ha pasado ahí. Que... Hacemos en la sala de intentar unir con esa P. Siempre pilla los prevenidos. Siempre pilla los prevenidos. Siempre pilla los prevenidos, tío. Los pilla los prevenidos. Los pilla los prevenidos. Los prevenidos han sido de la P de LK. Antes hablábamos de subir porcentaje. Pero es que directamente le ha quitado la stock. Estamos jugando en tres stock contra uno. Pero bueno. Ese up tilt que ha sido suficiente. A tener en la mayor manera de stake de marcar. ¿No? O sea, ha tenido complejo de stake. Ha tenido complejo de stake. Ha tenido complejo de stake. Claro que sí. Bueno, complejo de stake también. El de Walls. El de Walls. El de Walls. El de Walls. Está tremendo. Bueno, para subir para arriba esa P por parte de LK. Que termina de poner un espacio joker. A Gapse. Gapse. Que logra seguir muy bien. Con ese en el pound. Otro pound. Una vez más. Buscando el gifteo. Logra hacerlo muy bien de LK. Cuidado aquí. Situación de línea. Mira cómo se ha puesto. De LK. Para empezar a tirar backers. Ya sabes. Esa barrera. Si. Al contrario. Es una manera de decir. Aquí estoy yo. Por favor no vengas. Quiero jugar tranquilo. Y bueno. Tranquilo. Está jugando un ratito. Porque están casi prácticamente los mismos porcentajes. Y recordemos que LK está con una store de ventaja. Y encima. Él tiene el menor porcentaje. Entonces. Creo que podemos decir que el favorito de la partida podría ser LK. Uuuu. Que está cargando ese límite. Poder ser un 6B. Poder ser un neutral B. Cualquier cosa. Podría matar ese jilipop. Esto puede ser criminal. Cuidado. Cuidado. Gente. Tenemos situación tensa. Bueno. Ha preferido. Que ya haya pasado un tiempo. Situación de borde. Y ese. ¿Cómo ha traspasado? Es una espada. Muy evidentemente va a dar. Ha conectado por bluetooth. Ha conectado por bluetooth. Por wifi bro. Sí. Por la conexión wifi de Nintendo bro. Gaf te ha dicho. Me compartes datos. Le ha pasado la contraseña y todo. Y ha hecho la de la conexión wifi de Nintendo bro. Tremendo cierto. Nos están regalando ambos jugadores. Están ahí baleando. Se están tomando su tiempo. Quieren descansar. Y no lo notamos. Bueno. Si van. Ojo. Ojo. Al barquito. Ojo. Ojo. Claro. Este mapa podría beneficiar más a 5. Si. Si. Por lo mejor la recovery le podría mostrar un poquito con el down. El downer que tiene ese jilipop. ¿No? Claro. Como dirás que 5. LK puede hacer un wall jump. También. Esto de ahí le puede beneficiar bastante. El tema de altura. Bueno. Bueno. Aquí vemos como ya empiezan ambos jugadores a disfrutarse. Ya está. Este cuarto game que sale está muy fuerte con esos crossers. Estas partidas implican con taunteos y nada. Al rato. Al rato. Como tiene que ser con él. Hostia. Si quiere la casa. Exactamente tío. Aunque bueno. Ya vamos ahí. Ese ampi del que logra salir del gaf. Que daba aquí. Situación de desventaja. Para el jugador de lillipop. Poder acertar como parte del gaf. Que conectar. No. Andando hacia arriba. Gaf que logra recuperarse muy bien. Intentar plantear en el escenario. Situación ahora de ventaja para el jugador de lillipop. Y. 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 Vamos a ver cómo logra adaptarse de HLK al cambio asesivo que ha estado haciendo HLK en este cuarto game. Nos vamos al quinto amigo de bochón, PS2 una vez más. Estamos hablando de que son las tres últimas stocks de cada jugador. Aquí es donde se decide todo. Y veamos a ver qué nos tiene preparado que ofrecer estos dos jugadores de este calibre. Que nada más que Downer, Downer, Downer le llegan a poder subir a la plataforma y hubiera sido kill. Ámbulos a ver. La verdad es que se lo ha estado buscando y no me les gusta ese movimiento. A ver, al final un montón de las peleas que tenéis y le pago como para no gustar. Ya me gustaría a mí un momento así. Bueno, la verdad nada que envidiar en HLK con HLK que tiene esos buenos batters. Esos posiciones de tránsito, de escuadra, de política aérea, de esos teams. Pero bueno, de momento aquí hemos jugadores. Deslaseando un poquito, buscando el momento indicado para atacar. Cuidado, ahí se va a sacar que pone HLK en mala situación de Impeo. Esa es la sensación clave de este tipo de matcha. Casi le está viendo ahí un poquito forzoso ya que cambia el video set. Se le ve a ambos jugadores que no hacen más que pulsar botones porque madre mía. Las dos últimas stops de LK de este set y las tres últimas de HLK. Con toda bondad de que HLK lleva toda la ventaja y las de ganar. Porque al final, HLK puede estar su equipo. Sí, 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 pero cuidado, nada para que se confíe porque estamos helando de HLK. Con ese cloud muy bueno que tiene, situación ahora de HLK. HLK, tratando de dar lo máximo posible y no le sirve de nada porque se acaba poniendo este neutral beat. Igual ha pesado un poquito la que estamos tratando de volver ahí pronto. Pero bueno, ahora si presiona es más. Cuidado, muy bien el HLK. ¡HLK! Que jodía ha sido la stop de HLK, pero los saltos. Bueno, bueno, ahora recuperar los HLK a una vez más, pero ha sido muy discuso. Sí, la verdad es que aquí nos hemos asustado los dos ya que... Ha habido un momento que pensaba que era LK el que iba para abajo. Fíjate que en la concentración de LK se ve off stage y en vez de un combo de Gapse, no dura a la misma velocidad durante. Sí, al final es un aviado chill, si no me equivoco. Total, si está en stage o cerca, ¿para qué? ¿Me puedo recuperar, no? Sí, pues seguro que sí. Cuidado ahora, situación malísima para LK. Ahora le tiene un placer muy bien, pero ha gastado LK. De una forma a través de dos, excelente óptima. Y la siga muy bien Gapse con el DAS APAC. Cuidado ahora, situación de la que les gusta Gapse. ¡Ojo! ¡Dawner! ¡Uy, uy, uy! Buscando un lateral. Ya se le ve, ya se le ve. Cabecillo Gapse. Faraón se va a quedar ahora por parte de LK. Buena situación. Bueno, hablábamos antes de stop de set, pero es el set de LK. Última gasto de LK. Cuidado, ahí LK se ha importado gastar del límite. Citación bastante tensa la que tenemos ahora mismo en la partida. ¡Cuidado ahí! Buenísimo APAC por parte de la capacidad de Gapse. En el aire, encima. Situación muy, muy, muy peligrosa. Porque es que estamos hablando de una interacción y... Es un censo. Sí, la verdad es que esto podría ser un gimpeo de Gapse o una remontada de LK. Porque aquí hay una mecánica llamada límite que podría costar de más de una stop a Gapse, ¿no? Ya lo ha demostrado antes en el Gagón, en el otro albi. Y una mala acción de Gapse con un salto malo o cualquier cosa, también puede suponer la kill. ¡No, no, no, no! LK, que se está poniendo a escapar de muchos de los gimpeos de Gapse. Pero podría ser el final, podría ser el final. No es el final, pero nos está dejando asustados. Ese va a hacer que hace los subientes para acabar y yo creo que te lo tengo acabando. Muy buena por parte del jugador Lili Pab, que ha sido muy paciente en las situaciones. Y 3-2 para el jugador de Lili Pab. Dale a grabar cuando empieces el siguiente. ¿Qué tal, gente? ¿Echabais de menos mi voz? Ah, pero no estáis en transmisión. Ah, no está la transmisión. Nada, la transmisión es lo que me importa. Lo otro pues ya se va.